... Bueno, como sabemos todos, Gran Canaria es un destino que llama mucho la atención fuera... ...tanto para el público extranjero, incluso hay muchos equipos ciclistas de deporte de élite... ...que suelen elegir Gran Canaria, ¿por qué crees que eligen este sitio? Ellos suelen venir en invierno, en invierno en su país no pueden entrenar por la nieve... ...por las temperaturas que hacen y aquí el clima es perfecto en la época de... ...desde octubre hasta marzo, que es la temporada alta del ciclismo. También tenemos una gran variedad de ofertas hoteleras, donde se ofrecen muchos servicios... ...para el deportista de élite, como son habitaciones, servicios de spa, de relax... ...también eso lo destacarías como importante de Gran Canaria. Sí, y hay muchas empresas que ayudan a la hora de servicio técnico... ...las carreteras también están más, no hay tanto tráfico... ...y sobre todo muchísimos hoteles con servicios para deportistas exclusivos. Sí, el cliente no tiene que venir con nada, ni casco y hasta los zapatos... ...lo puede conseguir sin problema, todo está a mano. Me destacaría mucho la amabilidad de la gente de Gran Canaria... ...porque siempre están dispuestos a ayudar, si te pierdes, si necesitas cualquier cosilla... ...algún consejo, siempre hay alguien quien está disponible o con ganas de ayudar. ¿Qué te ha parecido la experiencia con Gran Canaria Tri Bike and Run? Con Gran Canaria Tri Bike and Run me sentí respaldada. Yo todavía no he visto un destino donde te encuentres un servicio parecido a este. A mí a nivel personal Gran Canaria me enamoró. Y yo pienso que la persona que viene aquí basta con ver la isla para que sea la isla de su vida. Gran Canaria Tri Bike